Bueno pues les voy a dar a conocer una de las plataformas de criptomonedas más completas que hay con una amplia variedad de actividades que puedes hacer con criptomonedas ya sea el holding, o sea invertir en futuros de criptomonedas o sea el clásico trading limit y puedes tener varios tipos de billeteras además de ganar intereses en ciertas monedas de verdad de todas las plataformas que he probado es la que más opciones en cuanto al trading y soluciones financieras ofrece si tiene su aplicación para móvil que funciona muy bien, no me ha dado ningún crash por ahora y obviamente su plataforma para que la manejen desde el ordenador y bueno si usan el enlace que les voy a dejar les van a dar un bonus de referido y aparte creo que le dan un descuento cuando pidan prestado para comprar algún tipo de criptomonedas ah eso es lo otro es que pueden pedir préstamos dependiendo la cantidad que depositen para realizar el mismo trading y bueno nada hasta ahí lo dejo, hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!